Los juegos de rol ambientados en mundos de fantasía son mi tipo favorito de juego. Hace algún tiempo entre búsquedas y búsquedas de juego me topé con Fantasy Life. La verdad es que no le tenía mucha fe al juego, no por sus gráficos sino más bien porque asumía que era un juego más enfocado para un público infantil y que no representaría mucha dificultad para mí. Decidí darle la oportunidad por una gran razón, el hecho de que Level 5 sea uno de sus desarrolladores me llamaba mucho la atención. Por si no lo saben, Level 5 ha sido desarrollador de muchos videojuegos de renombre como lo son el Profesor Lighton, el Dragon Quest VIII y Ni No Kuni, el cual tengo pendiente. Quiero decir que en Fantasy Life encontré un juego de rol fantástico y con un nivel de personalización no muy avanzado pero sí con bastantes opciones para el jugador. Así que hablaré de esta joya en la Nintendo 3DS porque merece la pena un review. Si quieres quedarte recuerda que mi nombre es FideBlindMidCruz, no olvides comentar, darle like y suscribirte si al final de este video te ha gustado su contenido. Aunque ya sea un juego que podríamos considerar viejo, el Fantasy Life salió originalmente en el año 2012 en Japón, pero aquí en accidente salió dos años después. Sin llegar a hacer spoilers, les hablaré de aquello que más me gustó de esta entrega. La historia de Fantasy Life gira en torno a Reveria, un mundo que se divide entre reinos principales, Castolia, Portópolis y Terra Mago. Cada reino tiene sus particularidades y en cada uno de ellos podrás encontrar diferentes artículos que no encontrarás en otros lados. Por tanto, te mantendrás viajando de un lado para otro para poder equiparte con las mejores armas y armaduras. Tu personaje, quien conoce a una mariposa parlanchina, se verá envuelto en una gran aventura que implicará salvar a como del lugar el mundo de Reveria antes de que colapse debido a unos sucesos extraños con rocas que han caído del cielo. Primero que todo hay que decir que Fantasy Life es un juego tipo action RPG, es decir, aquí siempre estarás batallando con los enemigos de forma activa y eso conlleva que debes saber cómo, dónde y cuándo atacar, así como el tipo de arma y ataque que uses. En el juego hay un total de 12 oficios, de los cuales 4 están enfocados en el combate. Estamos hablando del paladín, que suele usar espadas y escudo, el mercenario que usará espadones ocupando sus dos manos, el mago que podrá usar magia de agua, fuego, viento o tierra y el arquero. En el juego, a medida que combates y usas tus armas ganarás experiencia con ellas, lo que te hará mejorar a la hora de combatir y te permitirá llevar armas más poderosas. Para el caso de los magos, no solo mejorarás tu habilidad con la magia, sino también con el tipo de magia que uses, es decir, podrás ser un mago con gran nivel de magia de agua o fuego o viento o tierra. Todo depende del uso que lees en los combates. Lo interesante del juego es que si de un momento a otro ya no quieres ser arquero, puedes convertirte en paladín sin perder el progreso que llevabas. Y esto es gracias al sistema de oficios que ofrece el juego, el cual explicaré más adelante. Los enemigos en el modo historia no suelen ser muy difíciles. No obstante, gracias a la gran cantidad de misiones secundarias y misiones de oficio que tiene el juego, podrás irte a la búsqueda y caza, tanto de monstruos como de jefes muy poderosos, para los cuales debes ir bastante preparado y que en mi caso debía hacerme más poderoso para vencerlos. Así que el juego es bastante retador en cuanto al combate con este tipo de jefes. Incluso después de terminar el juego, deberás subir de nivel en tus habilidades y descubrir botines interesantes si quieres enfrentarte con alguno de los monstruos más difíciles. Tomando en cuenta lo anterior, es importante hacer énfasis en una de las características más llamativas del juego, el sistema de oficios. En el proceso de creación del personaje, Fantasy Life te permite personalizarlo de maneras muy interesantes. Primero que todo, puedes hacer que este sea chico o chica. Claramente podrás editar algunos aspectos de su cuerpo y finalmente elegir su nombre. En un momento inicial no tendrás ningún oficio, pero podrás escoger entre un total de 12 oficios, 4 de ellos especializados en combate, que ya nombré antes, y 3 oficios de recolección, los cuales son minero, leñador y pescador. Y 5 oficios de creación, los cuales son herrero, carpintero, alquimista, cocinero y sastre. Tu personaje podrá elegir y mantener un solo oficio, el cual subirá a nivel mientras lo tengas activo y realices tareas asociadas a él. No obstante, puedes cambiar de oficio cuando quieras y mejorar tu nivel en otro campo sin perder el que ya tenías. Así que puedes ser minero para recoger materiales como metales, que después podrás transformar en espadas o escudos con el oficio de herrero, y finalmente usarlos en el combate con el oficio de paladín. Puedes mejorar en cada oficio cuanto quieras, lo interesante es que cada oficio tiene una serie de niveles que se van completando a medida que haces misiones secundarias y mejoras tu habilidad en ese campo. Así que si tú deseas, puedes incluso hacer todos los oficios y subirlos hasta su máximo nivel. No obstante, te diré que esa tarea no es nada fácil. Entre más subes de nivel en un oficio, más subirá la dificultad de las misiones o de las tareas a cumplir. Sin embargo, subir de nivel en una profesión es productivo, ya que cada nivel superado le agrega mejoras a las características de tu personaje, siempre y cuando esté equipado con ese oficio. Esto es uno de los aspectos que prometen al jugador muchas horas en Fantasy Life, y cabe destacar que si subes el máximo nivel en un oficio, podrás obtener algunos sets interesantes que mejorarán bastante a tu personaje y características en dicha profesión. Fantasy Life es un juego que se desarrolla en un mundo abierto, aunque inicialmente podrás solo recorrer una zona del mapa, ya podrás optar por hacer misiones secundarias o subir de nivel tus oficios sin avanzar en la historia. Obviamente, si deseas que más zonas del juego se abran para ti y poderla recorrer a sus anchas, deberás avanzar en la trama principal. Es tanto lo que se puede hacer en Fantasy Life que incluso puedes dedicarte a hacer mucho dinero haciendo tareas en un oficio específico y subiéndolo de nivel, lo que te permitirá conseguir mejores armas o ítems, ya sea compradas o realizadas por ti. La ventaja de los oficios de creación, como lo son los carpinteros, herreros, alquimistas, cocineros o sastres, es que en niveles más avanzados podrás crear tus armas, pociones o comida con mejoras, algo que no podrás conseguir solo si las compras de forma normal. Este hecho hace que sea destacable cada oficio en el juego, y ya depende de nuestra decisión si durante toda la historia queremos enfocarnos en desarrollar al máximo uno solo, o deseamos tener todos y ser todo un maestro de los oficios. Obviamente entre más oficios queramos subir de nivel, más amplia la experiencia en Fantasy Life, ya que nos adentraremos a cuevas, bosques y sinfín de lugares para conseguir productos especiales y poder subir el nivel en nuestro oficio. Las batallas en Fantasy Life no son demasiado complejas para ser una acción RPG. No obstante, hay muchos jefes poderosos que hacen parte de las misiones secundarias que requerirán mayor nivel y lectura de sus movimientos para poder salir victoriosos. La forma en que enfrentemos a los monstruos del juego dependerá mucho del oficio que lleves, así como las armas, ya que es importante saber cómo usarlas. Si tienes a ti un oficio de combate, como el paladín, el arquero, el mago o el mercenario, deberás tener en cuenta que también contarán con habilidades que irán mejorando a medida que cumplas misiones secundarias específicas de ese oficio. Esto representará una gran ventaja en el combate. No obstante, debo exponer que en cuanto a las habilidades de paladín, arquero y mercenario no son tan diversas como la del mago, y eso hace que el juego se quede corto en cuanto a las habilidades disponibles para los oficios de combate y que las batallas se sientan casi iguales. Algo que sí cabe destacar es que puedes pedir a máximo dos NPC del juego acompañarte para combatir. Cada NPC ofrecerá habilidades y formas de combate que puedes aprovechar a tu favor. También podrás hacer eso con tu mascota en el juego, a quien también podrás llevar para que luche a tu lado. Y si tienes amigos, podrás también jugar con máximo dos de ellos en batallas contra monstruos y jefes. Hay que destacar que en el juego podrás tener una casa y adquirir algunas más durante la historia, pero además de eso podrás dormir en ellas y decorarlas a tu gusto, incluso con el oficio de carpintero podrás hacer tus propios muebles. En el juego destaca también que existe el ciclo de día y noche, por tanto muchos personajes del juego así como monstruos no estarán en los mismos lugares según el momento del día. Hacernos amigos de los aldeanos y ayudarles con misiones secundarias nos permitirá ganar bonus que podremos después intercambiar por cosas útiles para el personaje, como la capacidad de carga de objetos o obtener acceso a monturas más sofisticadas. En los oficios de creación se presentarán minijuegos, los cuales siento que después llegan a ser bastante repetitivos, pero que ponen a prueba tu habilidad ya que para crear los objetos deberás oprimir los botones en los momentos necesarios. Si lo haces bien, la probabilidad de obtener un objeto con mejores características será más alta. En Fantasy Life tú eres quien manda en el ritmo que quieras darle a tu personaje como a la historia. Podrás personalizarlo y darle tu estilo en todo sentido. En cuanto a prendas, armas y oficios, puedes vivir una historia corta pero llamativa, aunque predecible en muchos aspectos. Podrás seguir descubriendo lugares o mejorar tu oficio aún terminado el juego, así como enfrentarte a jefes que representarán un verdadero reto. En Fantasy Life podrás encontrar un juego de rol al que posiblemente dedicarás muchas horas, pues podrás experimentar cada oficio a tu gusto y explorar todos los rincones de Riberia. Ah, y claro está, existe una expansión que se llama La Isla del Origen, la cual agrega más contenido y nuevos niveles a los oficios. Será una aventura bastante larga y siempre acompañada de una banda sonora bastante diversa e increíble. Por lo general, algo que siempre cabe de esperar en un buen RPG es una banda sonora que sepa acompañar los mejores momentos del juego y Fantasy Life lo logra a la perfección con composiciones muy frescas, llamativas y perfectas para un juego de rol como este. Después de todo, su compositor no es nada más ni nada menos que Novo Uematsu, el mismo compositor de las bandas sonoras de la mayoría de los Final Fantasy y otros juegos RPG de renombre. Gracias amigos y amigas por ver este video, no olviden darle like, comentar y suscribirse si les gustó. Déjenme en la cajita de comentarios qué les pareció esta review. Y si ya han jugado el juego, ¿qué les ha parecido? Estaré contento de leerlos. Nos vemos en una próxima. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!